El día, llega gracias a Scotiabank, Shampoo Clear. En esta Navidad, comparte salud con Incafarma. Son las 11 y 41 minutos en la mañana, le damos la más cordial bienvenida a quienes recién nos sintonizan, esto es 24 horas edición mediodía. Esta madrugada, un incendio se registró en una empresa de almacenamiento marítimo, en el Callao. Mientras tanto, en San Borja, un chofer ebrio provocó un aparatoso accidente. Con el rostro ensangrentado, terminó Danberti Roncal Cabrera, el chofer que estrelló su auto contra este guardavías mientras manejaba en estado de ebridad. El aparatoso accidente ocurrió en el cruce de la vía expresa de Javier Prado Oeste con aviación en San Borja. ¿Cómo ha ocurrido este incidente? Un carro, señor, que agarra, viene y a toda velocidad me trata de rebasar y la verdad que no sé por qué él agarra y me cierra, ¿no? Ganberti Roncal, quien observaba la carrocería del vehículo y el parabrisas delantero destrozados, fue atendido por los bomberos quienes, con la ayuda de esta máquina, retiraron el vehículo de la vía. Pero tampoco, no es un estado que, digamos que no, o sea, no soy consciente, es una situación... Pero usted ha aceptado que la ha tomado, ¿cierto? Es de partido, señor, sí. El conductor fue llevado a la comisaría de San Borja, junto con su auto, donde se determinará que provocó el accidente. Entre tanto, reducidas a cenizas, acabaron las oficinas del segundo piso de esta empresa marítima, Neptunia, ubicada en la cuadra 22 de la avenida Argentina, en El Callao. Fueron cuatro unidades de bomberos las que se necesitaron para apagar el incendio que dejó daños materiales. Trabajadores de la empresa expresaron que habría sido un cortocircuito lo que originó el siniestro. Trabajadores de la empresa expresaron que habría sido un cortocircuito lo que había 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 hecho.